Estrellas, Luis Campuzano, Sambre Pimentel, el Euris Montero y ahí está José Bejarane. El batazo entre el EF y Centerfield, atrás la bola, está viendo para arriba. La pelota se fue del parque. Qué tablazo Manuel de Campuzano. Y las Estrellas están gozando ahora, le están ganando a las Águilas dos carreras por una. Carrera anotada, carrera que llega a ti gracias al décimo Censo Nacional de Población y Vivienda. Se parte, participa del Censo del 10 al 23 de noviembre de 2022. Ese jugador llegó sano y seguro con Mexana. Con Mexana vive una vida sana. Atacando temprano Johanna Don y es su segundo cuadrangular de la temporada. El que conectó Honrón en su debut en el Estadio Julián Javier. Un hombre de poder, está en el medio de la alineación para generar poder. Y le engarzó en un batazo que desde que salió estaba fuera del parque. Incluso tanto a Neuritao.